No sé qué quieres saber Tú crees que fingiendo demencia te voy a creer Y sí, te quise morir Pero no fue en mi mano la que mutiló nuestro amor Y vuelves misteriosamente cuando La vida por fin se está acomodando Y llegas presumiendo tus malditas Lo siento pero aquí ya no te quedas Y déjame seguir con este cuento Donde para mí ya estaba muerto Y sigue caminando a ver si encuentras Alguien que te quiera a tu manera Porque yo no Yo no Y mírame bien que no vuelvo a caer No me inventes historias que ya me hacen no trates De venderme un cuento que hace tiempo te compré Y que quede claro que la culpa es mía Por no ser más que un idiota Y pensar que me querías Y vuelves misteriosamente cuando La vida por fin se está acomodando Y llegas presumiendo tus malditas Lo siento pero aquí ya no te quedas Y déjame seguir con este cuento Donde para mí ya estaba muerto Y sigue caminando a ver si encuentras Alguien que te quiera a tu manera Porque yo no Porque yo no Yo no Porque yo no Porque yo no ¡Suscríbete al canal!